Hola, mi nombre es María José García García, soy del sexto grado grupo B de la Escuela Particular Pochutla y el día de hoy les quiero compartir un pequeño mensaje sobre el llamado de Dios. Romanos 10, 14 al 15 Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no se les ha sido anunciado? ¿Y cómo van a ser anunciados si nadie es enviado? Por eso dice la Escritura, ¡qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias! Todos hemos escuchado este mensaje bíblico. El mensaje de hoy es claro. Todos necesitamos predicar, anunciar el mensaje de Dios. No solo debemos, sino necesitamos ser instrumentos de Cristo para llevar el mensaje de salvación como nos dice Lucas 4, 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Por lo tanto, debemos salir a predicar, no solo con palabras, sino con el testimonio de nuestra vida. No debemos perder el tiempo estando sentados, encerrados en nuestra propia estructura, en nuestra casa. No debemos olvidar las palabras de Jesús, que nos ha dicho en su palabra en Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que se les ha mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Porque qué hermoso es ver correr por las montañas al mensajero que trae las buenas noticias. Aunque no tengamos facilidad de palabras, nuestra vida debe ser una constante predicación. Viva del Evangelio de Cristo. ¿Qué esperas para anunciar? Mira que nuestra iglesia vive tiempos difíciles. Por tanto, debemos apresurarnos a anunciar la buena nueva. Y que la cosecha ya está lista. Y los viñadores son muy pocos. Los campos están listos y Dios nos sigue llamando a los que quiere trabajar por y para Él. Aceptemos el llamado de Dios. Involucrémonos en la misión. Sirvamos con un espíritu renovado. Debemos responder con valenciana a la voz del Señor.